Pues hoy vamos a hacer un trazo básico para una manga, ¿verdad? Chicas, el trazo de la manga ya depende del tamaño, del largo que ustedes las quieran, pero todos los trazos de las mangas se hacen de esta manera, ya nada más es dependiendo el largo. Yo como la voy a hacer mi manga muy pequeña, entonces pues tengo este pedacito de hoja, pero depende del tamaño de la hoja, de lo largo que ustedes quieran, es el tamaño de la hoja. ¿Qué vamos a empezar a hacer, chicas? Vamos a trazar nuestro trazo. Vamos a tomar nuestra regla de corte y vamos a señalar de esta parte de aquí, media de nuestra sisa, que en mi caso son 23 centímetros, chicas. Entonces pongo aquí 23 centímetros de sisa, más el largo de nuestra manga que vayamos a querer. En mi caso me la voy a hacer de 20 centímetros, entonces marco aquí mis 20 centímetros. Y marco de este lado mis 20 centímetros para formar aquí mis 23 centímetros y hacer un cuadrado. Aquí hago un cuadradito, espero que se note, déjenme calcarles. Esta manguita es muy simple, este tracito. Les digo, ya depende del largo que ustedes vayan a hacer su manga. La mía va a ser de 20 centímetros, por eso está así pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar nuestro puño en la parte de aquí abajo, medio de puño. Lo que, en mi caso, lo voy a tomar en esta parte de aquí del hombro, de aquí del brazo, porque hasta aquí quiero que me llegue mi manga, pero si ustedes la van a tomar hasta acá, hasta acá la van a tomar, ¿sí? La mía es de 37 centímetros, voy a poner la mitad que viene siendo 18 centímetros de puño. ¿Ok? Aquí voy a marcar mis 18 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar 12 centímetros de esta parte de aquí. Todos, todos los, las, los trazos de, de manga van así, chicas. 12 centímetros de este otro lado. Y voy a marcar. Marco aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir 6 centímetros y 6 centímetros. La mitad. 6 centímetros y 6 centímetros. Y vuelvo a hacer una mía. Y aquí, chicas, voy a marcar la mitad de la sisa, que vienen siendo 23 centímetros, y marco la mitad de mi sisa. Son 12, 11 y medio. 11 y medio. Y 11 y medio. Y ahí hago una mía. Aquí ya estoy formando mi manga, chicas. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a unir esta parte de aquí. Voy a darle 3 centímetros de separación. Aquí. 3 centímetros aquí. Y de ese punto, a los, a este de aquí, vamos a tomar nuestra regla francesa y vamos a hacer nuestra onda. Aquí esta formaría la parte de arriba de nuestra manga. Se me hace muy onda, déjenme hacerla un poquito más. Muy menos. Ahí está. Hago esa ondita y del otro lado, al revés. Para marcar mi manga. ¿Vale? Yo aquí ya tengo formada lo que es mi manga. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Pues ya nada más voy a unir al puño. Que viene este de aquí. Me falta el puñito. Así quedaría ya mi manga y esto es lo de mi puño. ¿Verdad? Entonces, ahora sí voy a recortar mi trazo. A perderlo aquí a los 3 centímetros. Y así quedaría ya mi trazo para mi manga. ¿Sale? Espero que éste les sirva. Este es para empezar e ir formando nuestras blusas. Que tengan un excelente día. Las quiero mucho. Y aquí andamos. Y aquí andamos. Y aquí andamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!